Música Hoy queremos pedirte por las diversas necesidades que hay entre tu pueblo Tú conoces Señor que como humanos tenemos diversas necesidades, condiciones físicas, emocionales, espirituales, familiares, materiales Las cuales Señor tú conoces muy bien Y esta certeza de que conoces el corazón de cada uno Nos hace venir en confianza Para poder pedirte que des una respuesta Tú sabes Señor la necesidad que cada uno está atravesando Y tú eres el Señor del universo Todo poder te es dado en el cielo y en la tierra Todo está en tus manos Y por lo tanto en ti está la gracia para responder Para cambiar, para liberar, para sanar Para fortalecer Para iluminar De tantas necesidades que hay en medio de tu pueblo Tú te glorificas Señor dando las salidas Las respuestas Y esto es lo que nos llena de gozo, de regocijo Al saber que tu Señor estás pendiente Y tu oído inclinado para escuchar la oración de tu pueblo También Padre hoy hemos venido para recibir tu palabra Es tu palabra la que nos alienta Es tu palabra la que nos anima La que nos instruye La que ilumina nuestros ojos Y por tu palabra es Que hoy Padre podemos Ser fortalecidos Envíala entonces Y aquellos que aún no te conocen Planta en sus corazones Esta semilla Para que lleve fruto Fruto en abundancia Y sean añadidos a tu gran familia Los que tú has destinado para vida eterna Todo esto Padre Lo rogamos En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Amén Hermanos Abramos la palabra de Dios En esta ocasión En el libro de los Salmos Vamos a leer El Salmo número 25 Que es el que Corresponde En la continuación del estudio Que estamos desarrollando En este libro Bien dice entonces La palabra de Dios El Salmo número 25 A ti Señor Elevo mi alma Mi Dios En ti confío No permitas que yo sea humillado No dejes que mis enemigos se burlen de mí Quien en ti pone su esperanza Jamás será avergonzado Pero quedarán en vergüenza Los que traicionan sin razón Señor Señor Hazme conocer tus caminos Muéstrame tus sendas Encamíname en tu verdad Enséñame Tú eres mi Dios y Salvador En ti Pongo mi esperanza Todo el día Acuérdate Señor De tu ternura Y gran amor Que siempre me has mostrado Olvida los pecados Y transgresiones Que cometí En mi juventud Acuérdate de mí Según tu gran amor Porque tú Señor Eres bueno Bueno y justo Es el Señor Por eso les muestra A los pecadores El camino Él dirige En la justicia A los humildes Y les enseña su camino Todas las sendas del Señor Son amor y verdad Para quienes cumplen Los preceptos De su pacto Por amor a tu nombre Señor Perdona mi gran iniquidad ¿Quién es el hombre Que teme al Señor? Será instruido En el mejor De los caminos Tendrá una vida placentera Y sus descendientes Heredarán la tierra El Señor Brinda su amistad A quienes le honran Y les da A conocer Su pacto Mis ojos Están puestos Siempre En el Señor Pues sólo Él puede Sacarme De la trampa Vuelve a mí Tu rostro Y tenme Compasión Pues me encuentro Solo Y afligido Crece en las angustias De mi corazón Líbrame de mis Tribulaciones Fíjate en mi aflicción Y en mis penurias Y borra Todos mis pecados Mira como se han multiplicado Mis enemigos Y cuán violento Es el odio Que me tienen Protege mi vida Rescátame No permitas Que sea avergonzado Porque en ti Busco refugio Sea en mi protección La integridad Y la rectitud Porque en ti He puesto Mi esperanza Libra Oh Dios A Israel De todas Sus angustias Amén Solamente esto Hermanos Leemos Pueden Tomar sus asientos Por favor Hermanos Vamos a Arrancar Ahora Con La reflexión En torno A este Salmo 25 Y como siempre Lo hacemos Con cada Salmo Quiero Hablarle Un poco Sobre El género Al cual Este salmo Pertenece En realidad No es Hermanos Un salmo Que se pueda Clasificar Dentro De los diversos Géneros En que los salmos Se clasifican Si le puedo Mencionar Que el salmo Tiene un poco De elementos Que corresponden A lo que Conocemos como El género De súplica El cual Es el género Que con mayor Frecuencia Hallamos en los salmos Y que en ocasiones Anteriores He descrito Cuáles son Esas características Pero dije El salmo 25 Tiene Algunas De esas Características Pero no Todas Y por otro Lado El salmo También Tiene Algunos Elementos De lo que Se llama El género Sapiencial Del cual Hemos encontrado En los salmos Que hemos estudiado Hasta este momento Por lo menos Uno Y el género Sapiencial Es el que se usaba Con el propósito De transmitir Sabiduría De enseñar A las personas Este salmo 25 Tiene Ciertos Elementos Del género Sapiencial Pero entonces Fíjese No es Propiamente Un género De súplica Pero tampoco Es un género Sapiencial Que es a lo que Más se acerca Y a todos Los otros Géneros No hay Ya ninguna Elementos Que se puedan Decir Pudiera ser Que por acá Va el género Por qué razón Por qué razón Ocurre esto Con el salmo 25 Bueno la razón Hermanos Es que Este salmo Es uno de Es un salmo Que ha sido Construido Sobre la base De lo que Es un acróstico Y en este caso Se le llama Un acróstico Que va conforme El alefato Hebreo Si usted Tiene La nueva Versión Internacional Ahí en sus manos Usted puede Ver que Por ejemplo El versículo Uno Antes de que Comience El versículo Uno En letras Cursivas Y muy Pequeñas Dice Alef Luego Antes de Comenzar El versículo Dos Siempre En letras Cursivas Y pequeñas Dice Bet Antes de Iniciar El versículo Tres También En letras Cursivas Y pequeñas Dice Guimel Estas Palabras Hermanos Son los Nombres Que tenían Cada una De las Letras De El alefato Hebreo Así como En español Nosotros Tenemos El abecedario En griego Es el Alfabeto Y en hebreo Es alefato Entonces Si usted Nota Aquí Tenemos Las 22 Letras Que Formaban El alefato Hebreo Entonces No Cada Versículo Porque No Corresponde A cada Versículo Pero El Salmo Ahí Ha sido Construido Siguiendo Cada una De estas Letras Es decir El Versículo Uno Por ejemplo Que es Bien breve Verdad Que solo Dice A ti Señor Elevo Mi Alma Antes De eso Dice Alef Entonces Significa Que En el Hebreo Esa Línea Comienza Con la Letra Alef No Tiene Nada Que ver Con que En la Nueva Versión Internacional O A una Reina Valera Estoy Viendo Acá Que en Ambas Comienza Con A En Español Pero eso Es simplemente Una casualidad No es Que la A En Español Corresponda A la Alef En Hebreo No es Así O sea Se escriben De manera Diferente Entonces Un acróstico Usted sabe Que es Un poema Que se Escribe Pero Sobre La base De De una Palabra Principal Que puede Ser Cualquier Cualquier Palabra Sobre La que Alguien Quiere Escribir Y Entonces Esta Palabra La ponen Vertical Por ejemplo Los niños En las Escuelas A veces Hacen Acrósticos Con la Palabra Mamá Entonces Escriben Mamá Pero en Vertical La M La A La M Y la Otra Ahí Dicen Mamá Leyendo De arriba Hacia Abajo De manera Vertical Pero en El cuaderno Donde Escribieron Esas Letras De mamá Y que se Lee mamá Al verlo Verticalmente Comienzan A escribir Por ejemplo Como la Primera Letra Es M Entonces Una línea Que comience Con la Letra M Que Ahí pues Es lo que El niño O la niña Invente Que pudiera Decir Mi Mayor Satisfacción Es El Amor Y estoy Usando Ya la A De mamá De la Primera Sílaba Y así Entonces El niño Va Componiendo Usando La Letra Primera De la Línea Donde se Puso La palabra Mamá Y eso Es lo que Se llama Un acróstico Lo mismo Es que Ocurre Acá Claro Como le Digo Eso Es En Hebreo Y eso Únicamente Se puede Notar Cuando Usted Tiene El Original Como se Le llama Comúnmente Claro Uno Tendría Que Conocer El Hebreo Tendría Uno Que Saber Leer El Hebreo Entonces Notaría Eso De que Las Líneas O las Ideas Principales Comienzan Con Cada Una De las 22 Letras Del Alefato Hebreo Y como Es El Alefato Entonces Eso Significa Que No Es Que Haya Una Palabra Vertical O sea Si usted Lo Viera Verticalmente Este Salmo Lo que Vería es El Alefato No Una Palabra El 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 Caso De Mamá Yo Se Lo Puse Como Un Ejemplo Sencillo Y que Con Alguna Frecuencia Se Da Como Una Tarea Que A veces En Escuela Le Dejan A los Niños Para Que Para El Día De La Madre Sobre Todo En El Día Del Padre Puede Ser Papá Y Cosas Así Entonces Esto Hermanos De Hacer Un Poema Acróstico Tiene Una Limitación Y La Limitación Es Que La Persona Está Amarrada A La Palabra Que Seleccionó Para Construir Su Acróstico Que En Este Caso Pues Es El Alefato Hebreo Entonces Quien Redactó Este Salmo Él Estaba Obligado A Que La Primera Línea Comenzara Con La Línea O La Letra Alef Que Es Lo Que Hacen Y Luego Viene La Pasando Hasta Llegar A La Tab Que Ya La Última De Las Letras Del Alefato Hebreo Entonces Por Respetar Cada Una De Esas Letras El Autor Está Obligado O Amarrado A Tener Que Someterse A Esa Norma O sea No No Puede Usar Otra Letra No Puede Comenzar De Otra Manera Porque Está Haciendo Un Acróstico Entonces Este Hecho Que Limita Al Poeta Digamos Que Está Haciendo El Acróstico Es Lo Que Hace Que El Salmo Adquiera Características Que No Pueden Ser Englobadas Ni Como Salmo De Súplica Aunque Tiene Algunos De Esos Elementos Y Tampoco Como Un Salmo Sapiencial Aunque También Tiene Elementos De Él Es Más Yo Sé Hermanos Que Cuando Leemos Acá Como Hoy Hemos Leído El Salmo 25 Antes De Comenzar La Enseñanza Es Una Lectura Que Hacemos Como Para Familiarizarnos Con El Texto Pero No Somos Tan Cuidadosos Con Esa Lectura Pero Si Usted Lo Lee En Su Casa Más Despacio Y Con Estas Ideas Que Le Estoy Diciendo Usted Se Va A Dar Cuenta Que Realmente El Salmo Ni Siquiera Tiene Un Tema Que Esté Desarrollando Sino Que Son Ideas Sueltas Y Por Eso Yo Podría Preguntarle En Este Momento Y Lo Hago Es Como Un Ejercicio Nada Más Yo Le Digo Leímos Todos Acabamos De Leer El Salmo 25 Y Los Que No Tienen Biblia Pues Escucharon Mi Lectura Que Hice Pero Yo Le Preguntaría Recuerda Usted Algo Que Este Salmo Dice O De Toda La Lectura Que Hicimos Recuerda Algo Se Le Quedó Algo En La Mente O No Tenga Pena Decir Pues No Leí Como Que Si No Hubiera Leído Pero No Es Que Usted Haya Tenido Falta De Atención Sino Que Lo Que Ocurre Es Lo Que Le Estoy Explicando Que El Salmo No Tiene Un Tema Central No Hay Ideas Que Se Desarrollen Hay Un Momento Hermanos Y Ya Vamos A Llegar Cuando Vayamos Avanzando En Que En Contramos Versículos A Veces Pueden Ser Dos O Tres En Que Uno Siente Como Que Son Proverbios Lo Que Está Leyendo Y Esa Sería Digamos Una De Las Características Del Género Sapiencial Que Se Nos Está Transmitiendo Sabiduría Pero Usted Sabe Que Los Proverbios Cada Proverbio Es Una Unidad En Sí Mismo Es Breve Son Un Par De Líneas Pero En Esas Dos Líneas Usted Tiene Una Enseñanza Usted Tiene Una Verdad Que Se Está Transmitiendo Pero Luego Viene Otro Proverbio Y Esa 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 Idea A Otra A Otra A Otra Por Rato Se Habla Del Camino A A Veces Se Habla Del Pecado A A Se Habla Del Amor De Dios A A Se Se Habla De Los Enemigos A veces Se Habla De Aflicción O sea Todos Todos Son Temas Comunes Diríamos En La Vida De Cualquier Creyente Son Las Oraciones Son Las Palabras Que Nosotros Diríamos A Dios Orando O Las Diríamos En Una Plática Con Un Hermano O Varios Hermanos Pero Son Solo Como Ideas Sueltas Y Por eso Es que Uno Puede Leer Todo El Salmo 25 Y No Se Le Queda Nada Porque No Hay Una Unidad Entonces No Crea De Que Fue Usted Quien Estaba Muy Distraído O Que No Puso Atención A La Lectura O Estaba Pensando En Otra Cosa Mientras Se Leía Eso Puede Ser Verdad Pero Aunque Usted Le Puesto Interés No Retenemos Nada Porque Son ideas Que Van Cambiando Y Son ideas Que No Tienen Relación Entre Ellas A Diferencia Por Ejemplo El Salmo 23 Que Lo Vimos Hace Poco Donde Sabemos Que Hay Dos Ideas Fundamentales El Pastor Y El Anfitrión Como Lo Vimos En Su Momento O La Semana Anterior Que Vimos El Salmo 24 Y Que Yo Le expliqué Que Era Una Un Canto Litúrgico Que Se Utilizaba Cuando El Arca Del Señor Era Transportada Para Entrar Al Templo Entonces Con Solo Que Yo La Mención Esta Lo Va Recordar Las Palabras Del Salmo Que Repetidas Ves Dice Alzado Puertas Vuestras Cabezas Y Entrará El Rey De Gloria Quien Es Este Señor De Gloria El Señor El Todopoderoso Él Es El Señor De La Gloria Entonces ¿Por qué Usted Tiene Esa Idea? Porque El Salmo 24 Tiene Ese Tema En Cambio El 25 No Lo Tiene Esa Hermanos Es La Razón Por La Cual El Salmo 25 Tampoco Tiene Un Género Definido Porque En Eso Lo Que Estamos Verdad Ahí Es Donde Comenzamos Tratando De Identificar Cuál Es Salmo 25 Pero Decimos Que No Lo Tiene Porque Es Un Salmo Construido Sobre La Base De Un Acróstico Alfabético Y Como Esa 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 Sería La Única Característica Pero El Colmo Es Que Nosotros Estamos Leyendo En Español Y Ahí Se Pierde Totalmente La Relación Con El Alefato Entonces No Vemos Nada Si Habláramos Hebreo Y Pudiéramos Leerlo Al menos Descubriríamos Eso Ahora Por qué Hermanos Elaboraban Los Salmos Acrósticos Como este Porque este No es el único Vamos a encontrar Que hay otros Más adelante El mismo Salmo 119 Que usted Sabe Es el Salmo Más Largo De la Biblia También Ese es Un Salmo Acróstico Cuando Lleguemos Ahí Lo Vamos A ver Pero Por qué Hacían Esto Lo Hacían Hermanos Los Maestros Cuando Enseñaban A los Niños Hebreos Los Salmos Entonces Los Hacían Acrósticos Para Que Los Niños Tuvieran Una Idea Para Que Se les Facilitara La Memorización Porque Recuerde Que La Mayor Parte De Personas No Podían Leer Se Estima Que En Épocas Bíblicas Y Sobre Todo Pues Cuando Se Escribieron Los Salmos Que Es Antes De Cristo Se Cree Que El 90% De Las Personas No Sabían Leer Ni Escribir Por Eso Es Que Para Ellos Era Importante Memorizar Las Escrituras Pero Para facilitar Esa Memorización Lo Hacían Utilizando La figura Del acróstico Porque Los niños Sabían Cuáles Eran Las letras Del Alefato Así Como Al niño Se le Enseña El Abecedario Y Y Maestras O Maestros Le Dicen Bueno Es A B C D E Y Iba Diciéndoles Todo El Abecedario Y El Niño Lo Aprende Igual Era Con Los Niños Hebreos Ellos Solo Tenían Que Recordar Cuál Es La Primera Letra A Es Alef Entonces La Primera Letra La Primera Línea Del Salmo Tiene Que Comenzar Con Alef Entonces Ese Alef Le Relacionaba Con La Primera Palabra Y Ya Decía La Primera Línea Luego Cuál Es La Segunda Letra Es Bet Entonces La Segunda Palabra Tiene Que Comenzar Con Bet Comprende Era Un Propósito Pedagógico Diríamos Para Facilitar Que Los Niños Que Los Jóvenes Aprendieran De Memoria En Este Caso El Salmo 25 A Través Del Recurso Del Acróstico Bien Habiendo Hermano Ya Explicado Sobre Este Tema Vamos A Ver Ahora Los Versículos Que Como Le Digo Algunos Coinciden Con Su Respectiva Letra Y Otros No Pero Vamos Con Eso Entonces Dice El Versículo Uno A Ti Señor Elevo Mi Alma Usted Puede Ver Que Es Un Versículo Corto Una Sola Línea Pero Es Una Sola Línea Que Tiene Una Profundidad Más Grande Muy Grande Porque Normalmente Cuando Nosotros Hablamos De Alabar A Dios Lo Que Decimos Es Cosas Como Señor A ti Levanto Mis O Más Comúnmente Podemos Decir Señor Yo Vengo A Alabarte Levanto Mis Manos O Incluso Cuando Se Trata De Una Oración O La Persona Que Está Dirigiendo Las Alabanzas Puede Decir En Algún Momento A La Congregación Hermano Levante Sus Manos Y Adore Al Señor Entonces Entonces El Gesto De Levantar Las Manos Es Una Expresión De Adoración Pero Note La Fuerza De Esta Línea Porque Dice A ti Señor Elevo Mi Alma O sea No son Las Manos Es El Alma La Que Voy A Levantar Al Señor Pero Aquí Tenemos Que Entender Que Lo Que Nosotros Entendemos Como Alma Hoy Era Diferente A Lo Que Los Hebreos Llamaban Alma Para Nosotros Hermanos Alma Es La Parte Inmaterial Pero Esta Idea Realmente Es Una Idea De Los Griegos Pero En La Concepción Hebrea El Alma Es La Totalidad Del Ser Todo Lo Que El Humano Es Su Part Inmaterial Y Su Parte Física Su Cuerpo Físico También Era Alma Eso Es lo Que Dice El Libro De Génesis Que Dios Hizo Del Polvo De La Tierra La Forma Del Hombre Hizo Su Cuerpo Y Luego Dice Que Soplo En La Nariz De El Aliento De Vida Y Ahí Donde Dice Génesis Y Vino A Ser Un Ser Viviente Pero La Palabra Que Ahí Se Traduce Como Ser Es La Palabra Nefesh La Misma Palabra Que Se Está Usando Acá Y Que Se Traduce Alma En Otras Palabras Lo 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 Génesis Está Diciendo Es Que Cuando El Señor Sopló El Aliento De Vida En El Cuerpo De Barro Que Había Hecho El Señor Vino A Ser Un Alma Viviente Pero Pero Ese Ser Era Cuerpo Y Era La Parte Inmaterial Que Es La Que El Señor Sopló Y Que Le Llama Aliento De Vida Entonces Note Como De Lo Que Está Diciendo Aquí A Ti Señor Elevo Mi Alma Lo Que Quiere Decir Es Elevo Mi Ser Elevo Todo Lo Que Soy Tiene Mucha Profundidad Porque No Soles Levantar Las Manos O Levantar La Mirada Levantar Todo Lo Que Somos En Alabanza Al Señor Versículo Dos Dice Mi Dios En Ti Confío No Permitas Que Yo Sea Humillado No Dejes Que Mis Enemigos Se Burlen De Mi Aquí El Versículo Está Estableciendo Un Contraste Entre Lo Que Es La Confianza Y Lo Que Es La Humillación Entonces Lo Tú No Dejes Que Yo Sea Humillado No Permitas Que Mis Enemigos Se Burlen De Ti Lo Que Está Diciendo Es De Que Si Yo Pongo Señor Mi Confianza En Ti Tú Que Eres Un Dios Leal Tú Que Eres Un Dios Fiel A Los Que En Ti Confían No Vas A Permitir Que Yo Sea Humillado Es decir Nunca El Señor Va Dejar Avergonzado A Ninguno De Sus Hijos Ni De Sus Hijas Eso Lo Que Se Enfatiza En El Versículo 3 Que Es El Siguiente Donde Dice Quien En Ti Pone Su Esperanza Jamás Será Avergonzado Esa Esa La Gran Verdad Que Se Nos Está Enseñando Y Es Hermano De Si Ponemos Nuestra Confianza En El Señor Él No Va Permitir Que Seamos Humillados No Permitirá Que Nuestros Enemigos Se Burlen De Nosotros Quien En Ti Pone Su Esperanza Jamás Será Avergonzado Entonces Nuestro Dios Hermanos Es Confiable Nuestro Dios Es Alguien Que No Nos Va A Fallar Que Nunca Nos Va A Dejar Hermanos Esperando El cumplimiento De una promesa Que Nunca Se va A Ser Realidad No Es Así Nos Pueden Fallar Los Seres Humanos Los Amigos Los Hermanos Nos Puede Fallar Incluso La Familia Nos Puede Fallar Hermanos Las Personas De Más Confianza Que Usted Considere Tener O sea Cualquiera Nos Puede Fallar Pero Si Ponemos Nuestra Confianza En El Señor Nunca Seremos Avergonzados Hermano Allí Si que Vale La Pena Poner Todo O sea Poner Toda La Confianza Poner Toda La Apuesta De Nuestra Vida Ahí Podemos Decirle Señor Mira Yo te Entrego Mi Tiempo Te Entrego Mi Mi Vida Te Entrego Mi Juventud Te Entrego Mi Salud Mi Cuerpo Todo Lo Que Soy Yo Te Lo Entrego A ti Y Esa Inversión No Es Una Inversión Que Va Terminar En Vergüenza En Frustración O En Decepción Todos Los Que Confían En El Señor No Serán Avergonzados Vamos A Ser Honrados Vamos A Ser Bendecidos Y Dice La Segunda Parte Del Versículo 3 Pero Quedarán En Vergüenza Los Que Traicionan Sin Razón Es decir Hay Algunos Que Traicionan Al Señor Que Le Son Infieles A Él Pero Note Lo Que El Salmo Dice Dice Los Que Lo Traicionan Sin Razón Porque Si Yo Le Pregunto Cuál Sería La Causa La Razón Para Que Algún Hijo O Hija De Dios Le Falle Al Señor Cuál Sería La Razón O Sea Póngase A Pensar Si Hay Alguna Justificación Algo Por Lo Cuál Uno Dijera Es Que Pasó Tal Y Tal Situación Tuvo Razón Este Hermano De Desobedecer A Dios Hay Algo Hay Alguna Causa Se Le Ocurre Alguna Por La Cual Uno Le Vaya Fallar Al Señor No No Ninguna Como No Hay Ninguna Por Eso Es Que El Salmo Está Diciendo Que Traicionan Al Señor Sin Razón Esos Que Le Traicionan Sin Razón Porque Nunca Habrá Razón Pudiera Ser Bueno No Dice Que Más Bien Dice Que Van A Quedar En Vergüenza Ellos Si Ellos Si Los Que Se Revelan Contra El Señor A Ellos Le Va Ir Mal Ellos Si Van A Ser Avergonzados Pero Si Nuestra Confianza En El Señor Es Honesta Es Sincera Ahí No Vamos A Ser Avergonzados No Importa Hermanos Quienes Sean Los Enemigos Que Tenga Las Burlas Que Le Hagan Al Final El Señor Le Va Exaltar El Señor Será Su Defensor El Señor Será Quien Le Va Dar Lo Que Él Ha Decidido Darle Porque Lo Que Él Ha Dispuesto Para Que Sea Suyo Nada Ni Nadie Se Lo Puede Arrebatar El Señor Lo Dará Versículo Cuatro Como Le Digo Casi Cada Versículo Cambia Tema Verdad Hoy Es Otro Tema Dice Señor Hazme Conocer Tus Caminos Muéstrame Tus Sendas Normalmente Hermanos Cuando Nosotros Vamos A emprender Algo Que No Sabemos O Que Lo Hacemos Por Primera Vez En La Vida Uno Dice Bueno Démosle Comencemos A Caminar Y En El Camino Vamos A Ir Viendo Cómo Hacemos Cómo Salimos En El Camino Vamos A Ir Resolviendo Decimos O Hacemos Los Humanos Porque No Conocemos El Camino Porque Creemos Que El Camino Uno Lo Hace En La Medida Que Va Andando Sin Embargo Este Versículo 4 Nos Está Diciendo Que El Señor No Está Haciendo El Camino Al Andar No El Señor No Es Así Que Él Diga Bueno Comencemos Si Ahí Nos Vamos Arreglando En El Camino No El Señor Ya Sabe Cuál Es El Camino Y No Sabe Cuál Es El Camino Él Lo Ha Determinado Él Ha Establecido El Camino Entonces Lo Que Nosotros Necesitamos Es Conocer Cuál Es Ese Camino Por El Señor Quiere Que Andemos Eso Se Refere El Versículo 4 Cuando Dice Señor Hazme Conocer Tus Caminos Muéstrame Tus Sendas Y En El 5 Dice En Camíname En Tu Verdad Enseñame Tú Eres Mi Dios Y Salvador En Ti Pongo Mi Esperanza Todo El Día Entonces En Este Camino O O sea No Solo Hay Un Reconocimiento De Que Dios Es El Que Ha Establecido Ha Dictado El Camino Lo Ha Establecido Sino Que Ahora Nosotros Necesitamos Conocerlo Queremos Conocer Sus Caminos Y Por eso Dice Enseñame Porque Queremos Aprender Queremos Saber Que Es Lo Que Dios Quiere A Donde Quiere Que Vayamos Y No Solo Nos Lo Enseña Sino Que Como Dice El Versículo 5 Él Nos Encamina Por La Senda Que Debemos Seguir Usted Sabe Que Encaminar Es No Solamente Decirle A Una Persona Bueno Que Gusto Haberle Visto Que Le Vaya Bien Que Dios Lo Cuide Por El Camino Esa Esa Es una Cosa Pero Cuando Usted Lo Encamina Es Cuando Le Dice Mire Lo Voy A A Compañar Aunque Aunque Sea Allí A La Esquina Cuando Usted Lo Encamina Significa Que Va Al Lado De Esta Persona No Solo Le Decio Que Le Vaya Bien Usted Va Con Esa Persona Para Asegurarse Que Todo Salga Bien Eso Es lo Que Dios Hace Con Nosotros Nos Enseña Su Camino Y Nos Encamina Para Que Todo Nos Vaya Bien Versículo 6 Acuérdate Señor De Tu Ternura Y Gran Amor Que Siempre Me Has Mostrado Fíjese Que Es Interesante Este Versículo Porque Recuerde Estamos En El Antiguo Testamento Y La Idea La Imagen Que Las Personas Tenían Que El Pueblo De Israel Tenía Es Que Dios Era Un Dios Temible Bueno El Mismo Pueblo Le Dijo A Moisés Cuando Oyeron La Voz De Dios Porque Al principio Oyeron La Voz De Dios Pero Cuando Oyeron La Voz De Dios El Pueblo Se Espantó Y Entonces Le Dijeron A Moisés 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 Por favor Ya No Queremos Oír La Voz De Dios Porque Nos Da Terror Nos Da Espanto Mejor Que Dios Te diga A ti Lo que Quiera Decirnos Y Después Tú Nos Lo Dices A Nos Entonces La Idea Era Que Dios Era Había Que Temerle Era Un Dios Rígido Un Dios Estricto Un Dios Que Era Exigente En Todas Las Cosas Por Eso Es Que Sorprende El Versículo 6 Porque Está Diciendo Acuérdate Señor De Tu Ternura Y Gran Amor O sea Está Hablando De Ternura Y Amor De Dios Uno Comprende Estas Palabras Ternura Y Amor Pero En El Nuevo Testamento Y Porque Nosotros Tenemos El Contexto Del Nuevo Testamento Pero En El Antiguo Testamento Es Hermano Lo Que Israel Le Decía Moisés Le Preguntaba A Moisés Entonces Todos Vamos A Terminar Por Morir A Causa De Todos Los Castigos Que El Señor Les Enviaba Cuando Iban Por El Desierto Plagas Juicios Fuego Todo Lo Que Les Provocaba La Muerte Entonces Ellos En Una Ocasión Le Dijeron A Moisés Entonces Todos Nos Vamos A Morir Sin Embargo Aquí Está Hablando No De Terror No De Muerte No De Castigo No De Juicio Sino Que Dice Señor De Tu Ternura Y Gran Amor Pero La Clave Hermanos Está En La Primera Palabra Del Versículo 6 Cuando Dice Acuérdate Usted Sabe Que Cuando Hablamos De Acordarnos Estamos Hablando Del Pasado Entonces Cuando Dice Acuérdate Señor De Tu Ternura Y Gran Amor Está Haciendo Referencia A Que Esa Ternura Y Ese Amor Se Ha Visto En Toda La Vida Pasada Es decir Cuando Uno Se Pone A Considerar A Valorar La Vida Por Donde Hemos Pasado Las Experiencias Que Hemos Tenido Las Cosas Buenas Y Malas Las Enfermedades Los Problemas Los Sufrimientos Y Darnos Cuenta Donde Estamos Ahora Cuando Uno Hace El Recorrido De Eso De Todo Lo Vivido Uno Llega A la Conclusión Dios Ha Sido Amoroso Y Dios Ha Sido Tierno En El Momento Que Uno Está Viviendo La Situación Difícil La Lucha El Conflicto La Frustración En Ese Momento La Persona Puede Decir Señor Porque No Me Auxilias Porque No Me Oyes Y Uno Puede Pensar Quizás Dios Se Ha Olvidado De Mi Quizás No Se Acuerda De Mi Pero Ese Es En El Momento En Que Estamos En El Valle De Sombra De Muerte Pero Los Valles Tienen Un Final Y Cuando El Valle Termina Salimos De Nuevo A La Parte Alta Donde El Sol Brilla Donde Ya No Hay Más Sombra De Muerte Y Entonces Cuando Uno Tiene En Cuenta Por Donde Vino Por Donde Ha Caminado Y Donde Está Ahora Uno Ahí Entiende Señor Ahora Comprendo Porque Tú Me Llevaste Por Ese Valle Y Uno Entonces Comprende Que Todo Fue El Amor Y La Ternura Del Señor Y Como Está Recordando El Versículo Siete Dice Olvida Los Pecados Y Transgresiones Que Cometí En Mi Juventud Acuérdate De Mí Según Tu Gran Amor Porque Tú Señor Eres Bueno Esa 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 La Realidad Y Esa Esa La Conclusión El Señor Es Bueno En Lugar Señor De Que Te Vayas Estar Acordando De Los Pecados Que Cometí En Mi Juventud Y No Es Que Solo Los Jóvenes Pecan Sino Que Lo Que Ocurre Es Que Como El Joven Está Aprendiendo El Joven Es Impulsivo El Joven A Joven No Piensa Mucho Las Cosas Entonces Los Errores Las Fallas Los Pecados Se Dan Con Más Frecuencia Pero El Orante Está Diciendo Que Ella No Era Un Joven Obviamente Porque Eso Es Un Recuerdo El Que Él Está Haciendo Entonces Dice Olvídate De Mis Pecados Y Transgresiones Que Cometí En Mi Juventud No Me Recuerdes De Esa Manera Sino Que Acuérdate De Mi Dice Recuérdame Según Tu Gran Amor Porque Tu Señor Eres Bueno Que Dios Hermano No Vea Nuestras Fallas Que Dios No Vea Cuando Nuestra Fe Flaqueó Cuando Estando En Esas Situaciones Difíciles Bajo Presiones Emocionales Espirituales Quizás Con Vecinos Con Otras Personas Quizás Ahí Nuestra Fe Flaqueó Pero El Salmo Está Diciendo No Me Recuerdes Así Señor Sino Que Recuérdame Así Como Tú Me Ves A Través De Tus Ojos De Amor Porque Yo Sé Señor Que Tú Eres Bueno Esa La Confianza Que Podemos Tener Que Tenemos Un Dios Que Es Bueno Es Un Dios Bueno El Que Tenemos No Es Un Dios Que Está Con El Garrote En La Mano Jaja Ya Vení No No Está Con Con El Látigo Diciendo Jaja Sabía Que Tenías Que Venir No Es 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 Amoroso No Se Recuerda Más De Nuestros Pecados Por Los Ha Perdonado Sino Que Nos Ve Con Ojos De Amor Y De Ternura Dios Es Bueno El Versículo 8 Lo Reafirma Y Dice Bueno Y Justo Es El Señor Por Eso Les Muestra A Los Pecadores El Camino Tan Grande Es La Bondad De Dios Que Mereciendo El Pecador La Perdición No Se Pierde Sino Que El Señor Le Muestra El Camino Como Dijo Jesús No Es El Sano El Que Necesita Del Médico Es El Enfermo Y Yo No He Venido Dijo Para Llamar A Santos Yo He Venido Para Buscar A Los Pecadores Entonces El Salmo Habla De Como El Señor No Condena No Hunde A Los Pecadores Sino Que Más Bien Les Muestra El Camino Y Es El Camino Que Lo Conduce A Él Versículo 10 Todas Las Sendas Del Señor Son Amor Y Verdad Para Quienes Cumplen Los Preceptos De Su Pacto Es decir Para Aquellos Que Se Afanan Que Se Empeñan En Hacer La Voluntad De Dios Esos Que Hacen La Voluntad De Dios Para Ellos Dice El Versículo 10 La Sendas Del Señor Son Amor Son Verdad Es una Manera Diferente De Decir Al Que Bien Hace Bien Leirá Al Que Obedece Al Señor Encontrará Amor Encontrará Verdad En Los Caminos Por Donde Vaya Versículo 11 Por Amor A Tu Nombre Señor Perdona Mi Gran Iniquidad Es Una Idea Pues Aislada Pero Con Alguna Relación Con Lo Que Ha Mencionado De Que No Lo Recuerde Como Pecador Versículo 12 Quien Es El Hombre Que Teme Al Señor Esta Persona Que Teme Al Señor Y No Es Un Temor De Miedo Sino Que Es Un Temor En El Sentido De Que No Queremos Ofenderlo No Queremos Hermanos Salirnos De De Su Camino De Su Voluntad Ese Que Teme Al Señor Dice El Versículo 12 Será Instruido En El Mejor De Los Caminos Tendrá Una Vida Placentera Y Sus Descendientes Heredarán La Tierra Que Más Se Puede Pedir No Solamente Está Diciendo Que Nos Irá Bien A Nosotros Sino Que A Nuestra Descendencia Dice Que Van A Heredar La Tierra Entonces La Bendición No Solamente Sobre Usted Es Sobre Sus Hijos Sobre Sus Hijas Porque Así es La Misericordia De Dios Que Visita El Ser Humano Y Bendice La Primera La Segunda Generación Bueno Y en Éxodo Dice Hasta Mil Generaciones Porque Así es La bondad De Dios Más Que Abundante Versículo 14 El Señor Brinda Su Amistad A Quienes Le Honran Y Les Da Conocer Su Pacto Este También Hermanos Es Un Versículo Que Que Sorprende Teniendo En Cuenta Como Le Digo La Idea Y La Manera Como Los Hebreos Se Relacionaban Con Dios Que Era Con Temor Que Era A la Distancia Era Con Temblor Pero El Señor Está Diciendo Que Él Nos Brinda Su Amistad El Señor Brinda Su Amistad A Quienes Les Honran Y A Ellos Les Da A Conocer Su Pacto Es decir El Señor Quiere Ser Nuestro Amigo Él No Quiere Que Nosotros Lo Veamos Como Lo Veían Los Sobre El Altísimo El Todo Poderoso El Señor De Los Ejércitos Claro Él Es Todo Eso Pero Como El Señor Jesús Dijo Oigan Ya No Lo Voy A Llamar Siervos Porque El Siervo Nunca Sabe Que Es Lo Que Su Señor Anda Haciendo Pero Ustedes Saben Todos De Así Que Mejor Lo Voy A Llamar Amigos Ustedes Van A Ser Mis Amigos Es Lo Que Está Diciendo El Versículo Que El Señor Brinda Su Amistad A Quienes Le Honran Hermanos Si Tenemos A Dios Como Amigo Que Nos Va A Faltar Hay Gente Que Dice Es Que Mire Yo Soy Amigo Del Alcalde O Yo Soy Amigo De Don Fulano El Dueño De Aquella Empresa Entonces La Gente Dice Como No Pero Hermanos Eso Que Es Con Decir Que Dios Es Nuestro Amigo Que Dios Nos Ha Brindado Su Amistad Y Es Lo Que Está Diciendo El Versículo El Señor Brinda Su Amistad A Quienes Le Honran Versículo 15 Mis ojos Están Puestos Siempre En El Señor Pues Solo Él Puede Sacarme De La Trampa Cuando Dice Mis Ojos Están Puestos En El Señor Es Es Mirada De Espera Es Una Mirada De Que Va a Ser De Mi Entonces No Esperamos En Nadie Más Sino Que Mis Ojos Están Puestos Siempre No Algunos Días Siempre En El Señor Porque Solo Él Me Puede Sacar De La Trampa A La Hora De La Aflicción A La Hora En Que Verdaderamente Vamos A Necesitar Hermanos Ahí No Habrá Ni Papá Ni Abuelita Ni Amigo Ahí Es Donde Necesitaremos Que El Señor Sea Nuestro Amigo Y Por Eso Nuestros Ojos Deben Estar Solamente En El Versículo 16 Vuelve A Mi Tu Rostro Y Tenme Compasión Pues Me Encuentro Solo Y Afligido Esas Son Las Emociones Hermanos Que Nos Embargan Algunas Veces En La Vida Emociones De Soledad De Aflicción Pero En Medio De Esa Soledad Y Aflicción Señor Vuelve Tu Rostro A Mi Y Tenme Compasión Cuando Experimentamos La Compasión Del Señor De Nuevo Entonces Es Cuando La Soledad Se Disipa Porque Sabemos Que Él Nosotros Tal Vez Humanamente No Tengamos A Nadie Cerca Tal Vez Hermanos La Familia No Esté Alado O No Están Cuando Se Le Necesita O En La Manera Como Nosotros Lo Necesitamos Pero Pero Si 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 el Señor Vuelve Su Rostro A Nosotros No Nos Vamos A Sentir Solos Él Estará Con Nosotros En Cada Momento Quitará Nuestra Soledad Quitará Nuestra Aflicción Versículo 17 Crece En Las Angustias De Mi Corazón Líbrame De Mis Tribulaciones Fíjate En Mi Aflicción Y En Mis Penurias Y Borra Todos Mis Pecados Nuevamente Vuelve Aparecer El Tema Del Pecado Y Vuelve Aparecer Relacionado Con La Súplica De Ayuda Al Señor Está Suplicando Ayuda Al Señor Que Lo Venga A Socorrer Dice Fíjate En Mi Aflicción Fíjate En Mis Penurias Las Penas Como Le Llamamos Nosotros Pero Cuando Uno Pide Esa Ayuda Entonces Puede Venir Hermanos Satanás Verdad Y Nos Dice Y Vos Que Estás Pidiendo Si Vos Sos Un Pícaro Y No Te Acordas Los Pecados Que Has Cometido Por Eso Que Inmediatamente A La Súplica Le Agrega La Otra Solicitud Y Es Borra Todos Mis Pecados Y Como Lo Dijo Anteriormente No Me Veas Como El Pecador Que Soy Mírame Con Los Ojos De Amor Y Ternura Con Que Tú Ves A Los Que Andan Delante De Ti Versículo 19 Mira Como Se Han Multiplicado Mis Enemigos Y Cuán Violento Es El Odio Que Me Tienen Vuelven A Aparecer Los Enemigos Versículo 20 Protege Mi Vida Rescátame No Permitas Que Sea Avergonzado Porque En Ti Busco Refugio Estas Expresiones Hermanos Son Muy Propias Del Género De Súplica Porque Está Suplicando Protégeme Rescátame No Sea Avergonzado En Ti Busco Refugio Versículo 21 Sean Mi Protección La Integridad Y La Rectitud Porque En Ti He Puesto Mi Esperanza Entonces Que Es Lo Que Nos Va A Defender Hermanos Que Es Lo Que Nos Va A Vindicar No Es Que Uno Pueda Levantar La Voz Más Alto O Que Si El Otro Me Grita Yo Le Voy A Gritar Más Fuerte No Es Eso Mi Protección Dice Es La Integridad Y La Rectitud Cuando Tenemos Integridad Cuando Nuestra Vida Es Recta Hermano Ese es El Muro De Protección Es El Escudo Más Fuerte Que Podamos Tener Y Quien Nos Va A Poder Hacer Daño Podrán Decir Hermanos Las Locuras Que Quieren Decir Pero Nuestra Integridad Nuestra Rectitud Es La Que Nos Mantiene Protegidos Entonces Por eso Tenemos Que Enfocarnos En Eso Por eso Dice En Ti He Puesto Mi Esperanza La Esperanza De Que Él Nos Va Ayudar Pero El Señor A Quien Es Ayuda A Esos A Los Que Andan En Integridad En Rectitud Nosotros Hermanos Solo Debemos Preocuparnos Por Andar En Rectitud Por Andar En Integridad Y Ya Estuvo Ya Con Eso Hermanos Tenemos Nuestra Defensa Tenemos Nuestra Muralla Protectora Con Ese Versículo 21 Hermanos Ahí Termina El Alefato Hebreo Con La Letra Tab Que Usted La Puede Ver Allí Si Tiene La En V Y Si Tiene La Reina Valera No Pero Usted Ve Que Hay Un Versículo Más Todavía Que Es El 22 Este Hermanos Es Un Versículo Adicional Simplemente Porque Ya No Corresponde A Ninguna Letra Más Porque Ya Se Acabaron Con El Versículo 21 Ahí Se Acabaron Las 22 Letras Entonces El Versículo 22 Es Hermanos Como Un Epílogo Diríamos Un Cierre Del Salmo Y lo Que Dice El 22 Es Libra Dios A Israel De Todas Sus Angustias En Todo El Salmo Hermanos Las Peticiones Han Sido Personales Guíame Protégeme Perdóname 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 Pero Todo Es A Mí A Mí A Pero El 22 Cambia Aquí Es Para Todo Israel Es Para Todo El Pueblo Libra Dios A Israel De Todas Sus Angustias El Pueblo del Señor Será Librado De Sus Angustias Si Nosotros Podemos Andar En Rectitud Y En Temor Delante De Él Esa Hermanos Podríamos Decir Es Una De Las Diversas Lecciones Que El Salmón Nos Da Porque Como Le Dijimos Al principio Casi Cada Versículo Es Un Tema Diferente Pero Yo Diría Que Eso Es Lo Que Más Resalta Al Menos En La Forma Como Lo Hemos Expuesto La Importancia De Andar En Rectitud Y Esa Será Nuestra Coraza Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Hermanos Y Antes De Hacer La Oración Yo Quiero Invitar Aquellas Personas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Pero Si Usted Ha Escuchado La Palabra De Dios Se Ha Dado Cuenta En Esta Ocasión De La Importancia De Poder Tener Una Vida Reconciliada Con El Señor De Poder Tener Integridad Y Rectitud Nadie Podrá Hacerle Daño Si Usted Anda En Honestidad Pero Pero Claro Si Hay Cosas Malas Que Se Hicieron O Como Se Dice Popularmente Verdad Si Si Se Tiene La Cola Pateada Va A Tener Muchos Temores Se Va A Sentir Vulnerable Pero Cuando No Tenemos Cabos Sueltos Cuando Todo Está En La Rectitud En La Integridad Que Dios Nos Pide Esa Nuestra Defensa Usted Podrá Haber Cometido Muchos Errores Pero Quiero Decirle Que Cuando Venimos A Cristo Jesús Su Sangre Preciosa Nos Limpia Nos Perdona Y Entonces Comenzamos Una Nueva Vida Por Eso Yo Quiero Invitar Ahora Si Hay Con Nosotros Algún Amigo O Amiga Que Todavía No Ha Recibido Al Señor Jesús Pero Si Usted Ha Escuchado Hoy La Palabra De Dios Y Necesita Recibir Al Señor Yo Le Invito Por Favor En El Lugar Donde Está Póngase En Pie Porque Queremos Orar Por Usted Hoy Es El Momento Cuando Oramos Por Las Personas Que Desean Recibir A Jesús Si Usted Quiere Hacerlo Póngase En Pie En Este Momento Le Pido Ponerse En Pie Para Saber Por Quien Vamos A Orar Hágalo Entonces Con Toda Confianza Venga Al Hijo De Dios Es Su Oportunidad Hay Alguna Persona Venga Venga Póngase En Pie La Puerta Está Abierta Hoy Es El Momento Cuando Usted Puede Venir También Quiero Invitar Si hay Algún Hermano Alguna Póngase En Pie Hermano Hermana Póngase En Pie Ya No Es Tiempo De Andar Lejos De Dios Es El Tiempo De Acercarnos A Él Hay Alguna Persona Voy A Finalizar La Invitación Hago La Última Llamada Si hay Alguien Que Necesita Venir A Jesús Por Primera Vez O Se Va Reconciliar Póngase En Pie Ahora Y Esta Es Ya La Última Llamada Que Hice Hay Alguien Que Lo Hace A Usted Que Nos Ve Por Televisión Quiero Invitarle Ahí Donde Se Encuentra Reciba Al Señor Ore Con Nosotros En Este Momento Gracias Señor Por Tu Palabra Y Gracias Porque Es Es Una Palabra Que Nos Llena De Esperanza Que Nos Dice Que Si Confiamos En Ti Jamás Seremos Avergonzados Te Pedimos Señor Por Aquellos Que A Través De Los Medios De Comunicación Donde Quiera Que Están Pero Que En Este Momento Se Están Uniendo A Esta Oración Llega A Estas Personas Para Cambiarlas Para Perdonarlas Para Adoptarlas Como Familia Tuya De Manera Señor Que Puedan Tener Vida Nueva Conocerte Amarte Ayúdanos Padre A Todos Para Que Nuestra Vida Siempre Este Rendida Ti Para Que Siempre Podamos Andar En Tus Caminos Gracias Guárdanos Señor Ayúdanos Para Que Nuestra Fe No Flaquee Ayúdanos Para Mantenernos Siempre En Tus Sendas Enséñanos El Por Tus Sendas Señor Es Nuestra Oración Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén Si usted Ha Aceptado A Jesús Como Su Salvador Llámenos Al 22 94 95 96 Y Oraremos Por Usted